¡Suscríbete al canal! La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Una guerra de tecnología y terror. Atrocidad masiva y muerte indiscriminada. Durante la guerra civil del 36 al 39 se construyeron un montón de refugios y el que vamos a visitar hoy es el 307, que es el nombre que se le dio a este refugio. Franco fue una de las personas que se estuvo refugiando durante la guerra civil en este refugio. No sé cómo se me escuchará, estamos en la entrada de lo que viene siendo el refugio y todo el refugio va a ser unos 2 metros de altura, incluso menos porque yo mido menos y de ancho igual, metro y medio o así. Vamos a ver qué nos encontramos. La gran diferencia que he notado, estamos en agosto y fuera hace mucha calor y es entrar y se está bastante fresquito. No me quiero imaginar el frío que podrían pasar en invierno todas las personas aquí dentro. Este de aquí son las marcas donde tenían puestas las bombillas de la época, clave para aguantar en medio del caos. Vale, hemos hecho la primera parada y nos han dicho que hay dos entradas y lo más cercano que había a las entradas siempre eran los baños. Había uno para chicos y otro para chicas. Aquí tenemos el de chicos. Y este de aquí nos ha comentado que faltaría la pica y sería el de chicas. Y luego tenían también para lavarse las manos y demás. Y luego también nos han dicho que cuando entrabas en pleno bombardeo no te podías quedar aquí porque te podía dar la metralla y había que entrar más adentro. También nos ha dicho que el suelo ahora es de cemento y antes era de tierra lo que hacía que se levantase polvo y no podían estar más de tres días seguidos por falta de oxígeno. Estos son los armarios donde se guardaban los objetos más importantes del refugio. Botellas de agua. Hemos visto que tenían la fuente de la entrada pero igualmente en cada pasillo tenían botellas de agua para no tenerse que mover durante el bombardeo. Nos han dicho que este refugio se tardó dos años en construir y que tenía que ser mínimo de 12 metros de profundidad porque las bombas de Mussolini podían llegar a acabar el techo hasta 10 metros. Esto que vemos aquí, este hueco, era para guardar las herramientas y demás. Y luego para que al final, no sé si se ve bien, pero nos ha dicho que era, que estaban picando y se encontraron con una fuente de agua, que es eso de aquí del fondo. Se tuvo que seguir por este pasillo de aquí. Y es que la pared está hueca y tiene suelo también. Es la enfermería del refugio. Había una sala específica para curar las heridas. Y esta era la enfermería para unas mil personas que estaban en este refugio. La verdad que increíble. Voy a meterme un momento dentro para que os hagáis una idea de lo grande que era. Apenas entro, de altura, y de anchura prácticamente como el pasillo. Y tampoco serán como uno, dos, como cuatro metros. Es increíble. Este pasillo de aquí no podemos pasar, pero era como la tercera entrada que en su momento se cerró. Si veis el techo, aquí es donde cayó una bomba y precisamente fue el sitio en el que estaban, como la zona de juegos de niños. Y justo cuando cayó esta bomba, mató a dos niños. Hemos llegado a la mitad del túnel más o menos. A partir de aquí, esta parte se construyó porque, como he dicho antes, Franco se quería refugiar de cara a la Segunda Guerra Mundial. Y nos están explicando un montón de historias y anécdotas. Y se ve que escritores como Carmen Laforet, Matute, se refugiaron en este refugio de cara a finales de la Guerra Civil sobre esas fechas. Esta parte del túnel que fue la que se construyó más tarde es bastante más bajita, como veis, un poco más y casi tocó en el techo. Estamos ya acabando y aquí la última parte, esto se construyó después de lo que viene siendo la Guerra Civil. Y es como una especie de chimenea para calentarse y cocinar. Y luego por aquí salía el humo de la cocina para poder mandar el humo fuera del refugio para no ahogarse. Ya hemos llegado al final del refugio. Aquello que veis al fondo es la tercera salida. Hemos entrado por la primera, la segunda estaba cortada. Y aquí ya salimos al exterior. Y bueno, durante el vídeo, de todas las cosas que os he dicho, hay una que es mentira. Así que revisa el vídeo y deja en comentaros cuál crees que ha sido.